¡Ojo! ¡Ojo! Derría roto ¡Pío! ¡Bio! ¡Bio! Alejandro Fuma, 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 fuma este ojo Peliguleo, no lo cojas personal Adentro de la disco un pito lejos Ví Hope ya quejo, mucho dinero pa' gastar Y ella se dejó del novio ayer Y esta molesta dice que no lo va a ver Dice que no quiere saber de él Y esa cabrón la va a perder Fuma, 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 fumeteo Peliculeo, no lo cojas personal Y adentro de la disco un pitoleo Bella, bella, quejo Mucho dinero pa' gastar Fuma, 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 fumeteo Peliculeo, no lo cojas personal Y adentro de la disco un pitoleo Bella, bella, quejo Mucho dinero pa' gastar Tú eres mala, no sientes el dolor Manda pa'l carajo, tú es que a ti te hable de amor Vamos a hangar hasta que salga el sol Que el oscuro se siente mejor Si tú quieres yo te hago el favor Más no tengas miedo que la disco ya metímosle el report Toma 15 mil veces pa'l more Cómprate Gucho, Christian Dior Pa' que hangar el acto en el four hour Pa' que siente el power te voy a dar pa' la suña y el blower Pa' que frontees la ring rover Y así que se culo por el full cover Fuma, fuma y no te vayas, joder Más tú eres mi puta y yo soy tu baby lover Tú no vio frotea y en verdad que es el do' bo' Ven, dale, sígueme en la disco Here we go again Fuma, 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 fumeteo Peliculeo No lo cojo personal Adentro del disco, pistoleo Bella, bella, queo Mucho dinero pa' gastar Fuma, 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 fumeteo Y el peliculeo No lo cojo personal Adentro del disco, pistoleo Bella, bella, queo Mucho dinero pa' gastar Yo sabía que tú estabas puesta pa' mí, mirándome te vi posesiva Cuando se apaga la luz, ella se pone free, dame un poco de ti, eres agresiva Dale, ponte encima, dame brujería, buena mala mía Si de ti se olvida, ya no es tuya, es mía No hagas tonterías, que ando con mis chicas Y hoy es todo el mundo quemando Y en la disco todos los ojos están pendientes a mí, culo por mí peleando No, yey, pa' ver cuál es la que se va conmigo de aquí Fuma, 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 fumeteo y el peliculeo, no lo coja personal Dentro de la disco, un pistoleo, bella, bellaqueo, mucho dinero pa' gastar Fuma, 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 fumeteo, peliculeo, no lo coja personal Dentro de la disco, un pistoleo, bella, bellaqueo, mucho dinero pa' gastar